Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, si tienes entre 14 y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar el PlayStation 5. El más buscado, envía PS5 al 787-420-9020. No pierdas esta oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio aquí. ¡Anímate y participa! Dale, que aún estás a tiempo. Envía la palabra PS5 al 787-420-9020. Bueno, los que sí están preparados, que ya vinieron detrás de ese PlayStation 5, son estos cinco jóvenes. Gamaliel en el número uno. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿De qué pueblo vienes? De Carolina. De Carolina. Muy bien. Número dos, viene por ahí Yadiel. ¿Yadiel está bien? Sí. ¿Con quién andas por ahí? Con mi hermano. Perfecto. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Quince. Muy bien. Y entonces tengo aquí una chica, Alondra. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo vienes? De Macao. De Macao. ¿Alondra, estás ready para llevarte al PlayStation? Claro que sí. Muy bien, eso es. Y por aquí está Nair. Nair, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cuántos añitos tienes? Quince. Muy bien. ¿Estás ready para jugar por el PlayStation? Sí. Muy bien. Y el último participante en el número cinco, Edwin. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Adi. Muy bien. ¿Qué grado estás? En un décimo. Ok. Muy bien. Chicos, buena suerte a todos. Yo voy a estar haciéndole preguntas a cada uno. Tenemos tres rondas de preguntas. Tres categorías. Al final de la tercera ronda, el que ustedes esté adelante, el de ustedes que esté adelante, pasa a la próxima ronda por el PlayStation 5. Si hay dos empatados, o tres, o cuatro, o los cinco están empatados, yo voy a hacer, siguiendo haciendo preguntas para buscar un ganador esta noche. ¿Preparado? ¿Preparado? Buena suerte. Jueguen en su casa, aprendan con nosotros y a la misma vez practiquen el más buscado por el PlayStation 5. Comenzamos con los jóvenes. Vamos arriba. Primera pregunta para el número uno. Nos vamos con ciencias. Gamalier. ¿Quién descubrió la penicilina? A. Alexander Fleming. B. Maricurí. C. Stephen Hawking. B. B. Maricurí. Y eso es incorrecto. Alexander Fleming. Próxima. Yadiel, para ti, papá. ¿Qué es un nenufar? A. Un árbol. B. Una enfermedad. C. Una planta. C. C. Una planta. Y eso es correcto. Muy bien. Alondra, número tres. Voy contigo. ¿Qué es la nocicepción? A. Sentirse, sentir cansancio. B. La percepción del dolor. C. Insensibilidad al dolor. La B. La B. Y eso es correcto. La percepción del dolor. Nair, voy contigo. ¿Cómo se le llama la cirugía destinada a corregir aspectos estéticos y funcionales de la nariz? A. Rhinoplastía. B. Otoplastía. C. Bichectomía. La A. La A. Y eso es correcto. Voy con Edwin. Silencio total en el estudio. De las cuatro especies de mangles en Puerto Rico, ¿cuál se considera un mangle no verdadero? A. Mangle negro. B. Mangle botón. C. Mangle rojo. B. Mangle botón. B. Mangle botón. Y eso es correcto. B. Mangle botón. Vamos bien. Próxima ronda en la categoría entretenimiento. Gamalier, voy contigo. ¿Cómo se llama la ciudad en la que vivían los Simpsons? A. Cuajó. B. Metrópolis. C. Springfield. La C. C. Springfield. Y eso es correcto. Springfield. Yadiel, voy contigo. ¿Cuál fue la primera película de princesas de Disney? A. Blancanieves. B. La serenita. C. La bella durmiente. A. A. Blancanieves. Y eso es correcto. Blancanieves. A. Alondra. ¿Qué cantautora puertorriqueña lanzó su álbum Mesa para dos en el año 2020? A. Natalia Lugo. B. Cani García. C. Anisabel. La be. B. Cani García. Y eso es correcto. Cani García. Nair, número cuatro, voy contigo. ¿Cuántos hijos tuvo Shrek en una de sus películas? A. A. C. C. A. 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 B. Cani García. A. 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 Próxima categoría. Nos vamos con las banderas del mundo. Gamalier, número uno. ¿De qué país es esta bandera? A. Brunei. B. Nepal. C. Bhutan. La C. La C. Bhutan. ¿Y eso es? Correcto. Yadiel, voy contigo, número dos. ¿De qué país es esta bandera? A. Oman. B. Sri Lanka. C. Filipinas. A. A. Oman. ¿Y eso es? Incorrecto. Próxima. Alondra. ¿De qué país es esta bandera? A. Mongolia. B. Malasia. C. Camboya. C. C. Camboya. ¿Y eso es? Incorrecto. Es Mongolia. Voy contigo, Nair. ¿De qué país es esta bandera? A. Zimbabue. B. Timor Oriental. C. Mozambique. La C. Y eso es? Incorrecto. Edwin, voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A. Laos. B. Bangladesh. C. Nepal. A. Laos. Y eso es? Incorrecto. Ok. Edwin, gracias por haber estado con nosotros. Tengo certificado de 50 dólares de lápiz y papel de Montemar Plaza. Gracias a Héctor. Así que tiene certificado. Gracias, Edwin. Pasa por ahí. Sigo con ustedes cuatro. Chicos y chicas. Comenzamos nuevamente. Nos vamos con español. Gamaliel número uno. ¿Cómo se le conoce al afijo que se añade al final de una palabra o de su raíz para formar una palabra derivada? A prefijo, B sufijo, C crucifijo. Sufijo. La B, sufijo. Y eso es? Correcto. Yadiel. ¿Cuál de estas palabras es un ejemplo de una palabra compuesta? A. Cabizbajo. B. Despeinar. C. Flautista. C. C. Flautista. Y eso es? Incorrecto. Alondra, voy contigo. Estamos en eliminatoria. La palabra pretérito es un sinónimo de ha pasado. B. Presente. C. Futuro. 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 Y eso es? Incorrecto. Nair. ¿Cómo se le denomina a las palabras y giros nuevos que los hablantes incorporan a un idioma? A. Arcaísmos. B. Neologismos. C. Eufemismo. La. La. Y eso es? Incorrecto. Gamalier. Pase al frente. Usted es el que va por el Playstation en la próxima ronda. Y a Diel, a Londra, Nair, lo hicieron excelente. A cada uno le voy a dar un certificado de 50 dólares de lápiz y papel. Pero Gamalier es el que pasa a la próxima ronda por el Playstation 5. Puerto Rico, está duro esto, está excelente, me encanta. Mira, yo vengo por ahí con las deberitas, vengo con el Open Talent Show y vengo con llamadas pendientes. Este Puerto Rico gana, vengo allá. Venimos rápido, no te vayas. Puerto Rico gana. Y te tengo a ti, para ser feliz.